Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de los seguidores de este canal. Hoy queremos darle un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo de parte de La Pura. La Pura, aquí estamos en el rancho, desde acá de donde sale la magia. No exactamente aquí que están las abejas, pero todo esto pertenece a lo que es La Pura. Un abrazo, un beso, con mucho cariño, es parte de La Pura. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y aquí estamos trabajando, haciendo algo para el futuro, haciendo algo de lo que nos gusta. Nos gusta mucho la vegetación, nos gusta mucho la agricultura, nos gusta mucho bregar con abejas, con miel. Y es todo, solo queríamos darle un saludo, un fuerte abrazo. Y ponerle algo acá en el canal para todos los seguidores, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que Cristo viene pronto y que Cristo les ama. Hasta la próxima. Sigan consumiendo miel de abeja, La Pura, La Mejor, 100% Natural. Sigan consumiendo miel de abeja, ¡Pura y les conguerudes! Sigan consumiendo miel de abeja, los enseñones junto al comuniónales. Sigan acumula la de abeja. Quien se va a activar la bomba.